Y esta situación, ¿cómo les afecta? ¿Usted le pedía hace un momento ayuda a la comunidad internacional? Yo le agradezco al presidente Luis Abinader por su apoyo a la democracia, a Panamá, a Argentina, un saludo al presidente de Argentina, que se está a la altura, a Colombia, a Panamá, a Costa Rica, a todos los países que están pidiendo la aclaración de este fraude. En un periodo de lluvia, en un periodo de lluvia, en un periodo electoral, yo le doy la que hace a todos esos países que se han pronunciado. Por eso le pido un llamado que por favor nos sigan apoyando, que no vayan a Panamá, para que el pueblo venezolano tomó la decisión de enfrentar el régimen sin importar las armas, y muchos problemas de la población, que por favor mantenga esa misma unión que han tenido hasta ahora a la OEA, por favor, que van a estar hoy reunidos, que nos ayuden, no nos dejen solos. De otras comunidades, como su nombre, hay una importante producción de cacao.